Bueno, vamos empezando porque ya somos 110, y bueno, después se irán sumando los que restan Ari, o algunos que me puedan hacer con citrón en este usuario, por favor, porque en este no soy. Ahí estamos, gracias. Bueno, buenas tardes a todos, buenas tardes a todas, muchas gracias por estar acá hoy, por haberse sumado a escuchar hoy día a Hernán, que Ari les va a estar contando quién es, un poquito de él, y de qué vamos a estar hablando hoy. Bueno, como ya saben, como siempre iniciamos los seminarios de los jueves, recordando un poco para quienes no cursan todas las clases, quiénes somos, somos Legal Tech Seed, un semillero de Derecho y Tecnología, de Ideas, Creación de Contenido e Investigación sobre Estas Temáticas. Somos originariamente de Mendoza, pero ahora contamos con gente de un montón de otras provincias, por suerte, y también de otros países, gente de México, gente de Chile, así que somos un espacio abierto, por suerte, internacional y también federal, podemos decir, así que están más que invitados todos los que quieran a sumarse, voy a dejar de nuevo en el chat nuestras redes, nuestro Instagram, nuestro Twitter, y también nuestra web, que ahí subimos todo el contenido. Así que bueno, haciendo este breve resumen, y de nuevo agradeciéndole también al área de graduados, que es con quien organizamos este seminario, que está saliendo tan lindo, por suerte, le doy la palabra a Ari para que presente a Hernán. Bueno, muchas gracias, muchas gracias a todos por pasarme el micrófono, y gracias a todos por estar acá, por seguir en el seminario, queda poco para que termine. Así que esperamos que les esté siendo de mucha utilidad, y muchas gracias a Hernán por estar hoy. Vamos a presentarlo, si podemos arrancar. Bueno, él es Gabriel Hernán Cuadri, es abogado, doctor en ciencias jurídicas, es secretario de la Sala Segunda de la Cámara Civil y Comercial de Morón, director honorario del Instituto de Derecho Procesal Civil y Comercial del Colegio de Abogados de Morón, secretario de Redacción de la Ley Buenos Aires, y coordinador de temas de Derecho Procesal de Reyes, ganador del premio ACCE, perdón, que justo me están pidiendo admisión, ACCE, de la Academia Nacional de Derecho de Buenos Aires, por la obra, la prueba en el proceso civil y comercial, director de diversas obras especializadas en materia de Derecho Procesal, entre ellas Derecho Procesal en el Código Civil y Comercial, autor y colaborador de diversas obras jurídicas, especializadas en Derecho Procesal, como así también de múltiples artículos publicados en revistas jurídicas. Es miembro del Foro de Derecho Procesal Electrónico y Procesal, docente de posgrado, y lo más importante, según él, es que es buen jugador de PlayStation. Así que bueno, por esta presentación, Hernán, es todo tuyo. Bueno gente, muchas gracias. La verdad es un gusto estar con ustedes hoy y compartiendo esta tarde. Me toca integrar un elenco de profes que la verdad que son geniales, reunieron un elenco de gente importantísima y bueno, y yo no sé cómo aparecía en algún lugar por ahí. Sin más preámbulos, yo traje un PowerPoint para compartir con ustedes, no iba a ser menos que Juan Corbalán, el de él seguramente va a estar mejor que el mío, pero el mío seguramente está mejor que el de muchos otros profes, porque va a ser bastante entretenido. Y escúchenme, yo lo voy a subir acá porque el PowerPoint tiene algunos links y todo, así les queda un poquito de información. Esperen porque esto era para despertarme de la siesta, pero bueno, me desperté un poquito antes porque tenía la clase con ustedes. El PowerPoint va a quedar acá. Esperen que no me deja compartir. Bueno, no importa. Ahora se los voy a hacer llegar. Los podés pasar y los subimos al aula virtual porque tenemos habilitados al aula virtual. Perfecto, se lo paso a Anián así porque no me está dejando subir directo desde mi compu. Se dio en cuenta que les iba a llevar un virus además del PowerPoint. Bueno, nada, los profes de hoy en día somos así, sin el PowerPoint, no vamos a ningún lado. Es como más, ir a una clase sin PowerPoint es más o menos como salir sin barbijo. Así que nada, vine con mi PowerPoint. Un detalle, tienen todos los micrófonos desactivados. Si alguno quiere preguntar, decir algo, no está de acuerdo con alguna cosa, o alguna duda que le queda, o alguna cosa que les parezca buena que aclaremos, me lo puede desactivarse el micrófono y mandarlo directamente. Yo ahora, ¿saben qué? Les voy a ir pasando, Ariadna, el power por WhatsApp. Y a partir de ahí, así les queda a ustedes también. Más que nada por los fallos y todo eso. Los dirige fundamentalmente a nuestras redes, pero bueno, es eso. Ariadna, después te voy a pasar, ¿sabes qué? Después te voy a pasar un link, porque pones a 40 megas, así que nada. Dale, hazlo, yo lo descargo y lo subimos a la ola virtual. Sí, 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 yo se los paso, así que bueno, nada, por lo menos para que van a quedar atentos un ratito más a esto de lo que me toca hablar hoy, que es de derecho a procesar electrónico y prueba electrónica. En verdad, para hablar de esto necesitaremos 5, 6, 7 o más clases, porque es vastísimo el tema. Yo hice un compilado, hice un resumen de lo que me parece que es lo más importante o lo que necesitamos hoy en día para afrontar esta cuestión. Yo estuve mirando un poco el programa de ustedes, como les decía, el seminario tiene un montón de temas súper interesantes y este tema que es inevitable, porque en definitiva, si uno va a ser abogado y una gran parte del trabajo, no digo todo, porque hay muchos otros lugares y campos de actuación de abogados, no todo tiene que terminar o no todo va a terminar hoy en día en el Poder Judicial, pero una gran parte va a ser, o una buena parte va a ser terminar litigando ante los poderes judiciales. Y a quien le toque litigar ante los poderes judiciales, hoy seguramente se encuentre con un proceso, un procedimiento que va a tener mucho que ver con lo que se venía haciendo desde hace unos años, pero también va a tener muchas innovaciones. De eso nos vamos a ocupar ahora, de criticar esto de seguir haciendo lo que hacemos hace muchos años y de reflexionar un poco en lo que nos pasa o en lo que nos va a pasar o en lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de afrontar el desafío de llegar a un juicio, de llegar a un proceso civil, de llegar a un proceso, a veces también en penal, pero esto más que nada se está viendo en las materias civiles y demás, de afrontar el desafío de tener que litigar en un contexto bastante distinto. Y aparte, no les sucede a ustedes en Mendoza, pero sí en muchas otras provincias, muy distinto a lo que dicen los códigos procesales, porque los códigos procesales están pensados para el soporte de papel y ahora estamos migrando o hemos migrado ya muy fuerte en muchos lugares hacia lo digital. Por eso empiezo hablando de modernización de la justicia. ¿Qué es modernizar? Bueno, modernizar es que algo para ser moderno, no estoy aclarando demasiado. Lo moderno es lo relativo a los tiempos que corren o lo adecuado a los tiempos que corren. Y los tiempos que corren, si hay algo que los caracteriza, es estar atravesado por las nuevas tecnologías. Los tiempos que corren hoy en día están fuertemente, toda nuestra vida está atravesada por la tecnología. No sé si nuevas tecnologías, decimos nuevas tecnologías porque como decimos tecnologías, decimos nuevas, pegado. Pero en realidad no son nuevas. O sea, nada, yo desde que soy chiquito me enseñaron y aprendí a programar, después tuve que dejar porque me empujaron a derecho, pero ahora me estoy vengando y estoy empezando de vuelta. Entonces no son tan nuevas las tecnologías. Quizás lo que es nuevo es empezar a usar en la justicia. Muchos de nosotros, yo ingresé al Poder Judicial cuando empecé, me tomaron el examen de máquina de escribir, de la Olivetti. Yo no sabía cambiar la cinta de la máquina, ¿se acuerdan? La cinta roja y negra, y el papel carbónico, y el papel romaní, y el que tenga algunos años más que nosotros se va a acordar de todo eso. Bueno, hoy todo eso parece muy obsoleto. La realidad afuera del proceso es muy inversa a la que se vivía intraproceso. Y comienza a suceder que la tecnología empieza a desembarcar muy tímidamente, muy tímidamente, porque es un ámbito complejo el ámbito procesal. Si uno ve cómo pueden hacerse las cosas afuera del proceso, es muy difícil explicarle a la gente lo que pasa adentro del proceso. De eso quiero hablar un poquito hoy. Pero hay algo que nunca tenemos que perder de vista, gente, cuando hablamos de tecnología y de derecho. Más que nada de tecnología y de derecho procesal, pero en realidad esto es común a todo. Mientras que la tecnología va haciendo pipí, el derecho va, con sus implementos ACME, tratando de llegar atrás. O sea, nosotros hoy nos creemos que estamos, ¡Wow! Top en la justicia porque mandamos escrito en soporte digital. Y bueno, la semana que viene, no sé cuándo va a venir Juan Corbalán, y les va a mostrar que hay todo, y yo también voy a hablar muy poquitito de eso hoy, hay otro mundo que no es el que nosotros tenemos hoy. O sea, el derecho va siempre atrás. Porque, de hecho, es lo que sucede. El derecho va regulando conductas y espera que las conductas se verifiquen en la realidad. Digamos, a nadie se le ocurriría incluir hoy, en el Código Procesal, una norma que hable de los viajes en el tiempo. Digo, en el Código Civil, una norma que hable de los viajes en el tiempo. A nadie se le ocurriría porque es algo que no sucede. Entonces, recién cuando alguien empieza a viajar en el tiempo, o alguien consiga viajar en el tiempo, el jurista o los juristas nos vamos a decir, ¡Uy! ¿Qué pasa? La problemática jurídica de los viajes en el tiempo. Y vamos a ir siempre por detrás de la realidad, tratando de atraparla. Mientras tanto, la realidad va a ir haciendo su camino. Entonces, me interesa detenernos en esto, porque creo que es importante. Porque si no, se pierde la gran parte. Muchos de ustedes quizás no hayan tenido tanto contacto con la justicia, muchos otros sí. Pero pensar de dónde venimos y a dónde vamos, porque esto ha pasado en todos lados. Y esto nos permite darnos cuenta de qué tipo de soluciones tenemos que ir adoptando o transitando. Sol o Ariadna, miren que yo voy admitiendo a la gente. Cuando me van pasando por delante, yo les mando a admitir. No sé, dígame si no tengo que admitir, porque ya... No, tranqui. Tranqui, que nosotros estamos ahí... No, yo admito, tranqui. Vos quedás tranquila. Nada más te digo, si no tengo que admitir más, decime para un poco, porque me cierra. Primero, uso de tecnologías comunes. Hubo un momento, quizás, no sé qué rango de texto, porque no veo caras, veo muchas fotos, si abro el zoom. Pero digo, no sé qué rango de texto estamos manejando. Había un momento en que la justicia y el trabajo, la profesión legal, se seguía con procesadores de texto, trabajábamos en Word y en procesadores parecidos, bases de datos que contenían jurisprudencia, y poco más que eso. Hacíamos nuestros escritos, los firmábamos, esos escritos llegaban en papel, alguien los recibía en papel, se hacía un proveído en computadora, se firmaba, pero para lo único que servía esto, era para hacer en papel más rápido. Hasta que nos dimos cuenta que, wow, si en vez de ponerlo en papel, esto lo empezamos a poner en un sistema de gestión, y tenemos todo ordenado en el mismo lugar. Bueno, y así es como aparece, por lo menos en nuestra prehistoria, en la provincia de Buenos Aires, aparece lo que se llama el Lex. El Lex, que lo había hecho una empresa, en realidad, para abogados, y te lo prestaban o te lo daban para que lo uses en el Poder Judicial y te servía. Entonces vos ibas con el CPU, literal, nosotros, yo estaba en un juego de paz, y como éramos un juego nuevo, y después se compó y consiguió una red interna. Entonces fuimos, y fuimos a Lex, y nos dieron, llevamos un CPU y nos dieron para hacer un servidor, nos cargaron el programa ahí y nos lo devolvieron. A mano, quedaba tres cuadras de estudio, papá, ahí sobre la calle, si no me acuerdo mal, Marta, no me emitieron, Montevideo, por ahí. Bueno, nos lo dieron. Y entonces tenemos sistema de gestión. Aparecen estos sistemas de gestión, pero ¿cuál era el problema? No tiene una normativa y un respaldo reglamentario, aunque sea que nos dijera qué hacer con ellos. Entonces empieza a pasar, por ejemplo, que tu sistema de gestión, aún con el expediente papelizado, mostraba una cosa en papel y otra cosa en el sistema. Y empiezan a aparecer muy tibiamente los problemas de derechos procesales electrónicos. Tenía efectos prácticos, pero no teníamos normas. Es así como llegamos a la tercera etapa. La tercera etapa, que se dio en todos lados igual, otros en todos lados igual. Piensen en su lugar, bueno, si hablamos con alguien, no sé, de San Luis, va a ser igual. Si hablamos con alguien de Entre Ríos, va a ser igual. Salvo que hablemos con alguien de Catamarca, que el otro día publicamos en el libro de los años, que no tiene nada, que tiene solamente una ley de expediente digital y parecería que no tiene nada más. No sé si es así, pero yo vi una nota de eso, la compartí, y algunos colegas me confirmaron que era esa la situación. Avanzamos hacia el expediente digital, aparece el derecho a procesar electrónico como un objeto de estudio en particular, y sucede esto. TDA, Transformación Digital Acelerada, Pandemic Edition, le ponemos nosotros. Ahí hablamos dos palabras sobre transformación digital y pandemia. Y hay una cuarta etapa, porque esto no se termina acá, la cuarta etapa en la cual nos va a poder, o nos va a poder ilustrar, superilustrar Juan, la semana que viene o cuando lo tengan, que tiene que ver con la automatización, inteligencia artificial, y todo lo que podemos pensar 4.0. O sea, no usamos ya la compu como máquina de escribir, sino que empezamos a utilizar todo esto que nos ofrece la compu y que en otros lugares se utiliza. O sea, cuando decimos, ok, Google, estamos usando un 4.0, o le damos indicaciones verbales, estamos usando un montón de herramientas que en la justicia todavía no nos pasan demasiado cerca. Ahora, ¿cuál es la forma de implementar esto? Bueno, ¿o en qué ámbito sirve esto? La informática se cruza con el proyecto judicial en estos tres lugares. Gestión, prueba y predicción. Yo voy a hablar de las dos primeras, de predicción, como le decía a Juan, la próxima. Informática y gestión se relacionan, en definitiva, con algo que es muy sencillo o muy claro, que es utilización de tecnología para llevar a cabo actos procesales. Utilizar tecnología para gestionar los procesos. Utilizar tecnología para llevar adelante los trámites. ¿Y por qué hablamos de transformación digital acelerada? Alguno que usa Twitter habrá visto cuando empezaba todo esto de la pandemia, esa encuesta que decía, ¿qué es lo que impulsó la transformación digital en tu empresa? El CEO, el departamento, el coronavirus. Y en verdad, lo que más nos empujó en muchos lugares, no digo en todos, no digo en todos. De hecho, el Código Procesal de Ustedes venía con esto antes de la pandemia. Pero en muchos lugares, lo que empujó con furia hacia la innovación fue el coronavirus. Y el caso, yo sé que duele, yo sé que molesta, yo sé que a alguno le cae mal lo que a veces yo marco en este sentido, pero el Poder Judicial de la Nación. ¿El Poder Judicial de la Nación qué tenía? Está bien, la Corte de la Corte parecería que estaría litigando, no sé, en el mundo de Buck Roger, pero no era así. Tenías notificaciones, tenías presentaciones de mero trámite y ahí se acababa la digitalización PJN. De hecho, tuvieron que salir con firma electrónica con los jueces, un montón de cosas que son, a mi modo de ver, opinables. Mientras tanto, en la provincia de Buenos Aires, y por miga, ya desde el año 2010, 2011, se venía machacando con la cuestión, se reformó el código, teníamos notificaciones, teníamos presentaciones y todo. Cuando nos pega la pandemia en marzo, en mayo salimos trabajando con firma digital y demás. Pero hay algo que se da en todos lados igual, que es, desde 2020 hasta hoy, la situación de emergencia sanitaria impulsó de manera súper veloz, súper acelerada, la digitalización en todos los ámbitos de la justicia. Donde todavía falta, porque estaba muy atrasado, y porque falta lo básico, que es el dinero y el pensar una infraestructura que permita el manejo de los procesos de manera estable. Tampoco es llegar a la luna, es nada, unas bases de datos que guardan un poquito de información y algo más. El ejemplo más claro de esto es lo que les marco. Diciembre 2020, enero 2021. Uno pensaría en este momento, bueno, la gente paró un poco para descansar, el legislador no se quedó. Bueno. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, modificación, código de condición administrativo y tributario, incorpora nueva tecnología, incorpora tecnología. Ley de expediente digital de Chaco, que está buenísima. La Rioja, uso de expediente electrónico en todos los procedimientos y trámites judiciales administrativos. San Juan, modifica su código progresal. Provincia de Buenos Aires, registro de domicilio electrónico. Todas leyes, ni siquiera reglamentos, leyes en dos meses. En dos meses. Nos damos cuenta, nos damos cuenta que ya no es una elección, no es una posibilidad, no es una opción irnos hacia lo digital, sino que es un imperativo. Es imprescindible. Es imprescindible empezar a pensar en el expediente digital. Esto, gente, no va más. No sé cuál será el nivel de avance. Ustedes tienen cracks de la digitalización, como Mario Adar, o un montón de gente que está haciendo muchas cosas para la digitalización. Tienen su código progresal, que está muy bien, y que ha pensado mucho en esta cuestión. Pero, esto no va más. ¿Y cómo definimos el expediente digital? Me robo la definición de Granero, que creo que estuvo abriendo, y que es como un proceso, un mesías de todo esto, porque fue uno de los que primero en el país empezó con estas cuestiones. Conjunto sistematizado, actuaciones, peticiones y resoluciones, eso es un expediente, refería a ser una pretensión efectiva en un organismo administrativo judicial, es un expediente. Conjunto sistematizado, actuaciones, peticiones y resoluciones, o sea, el conjunto de, el lugar donde se plasman los actos procesales en algún soporte, es el expediente. Esto es el género, la diferencia específica es que la información se registra en soportes electrónicos, ópticos o equivalentes. O sea, expediente, el expediente sigue siendo un expediente, pero ahora es digital. Cambia, al menos, el soporte. ¿Qué necesitamos digitalizar? Todo. No podemos tener un expediente digital, un poco digital. El otro día, en la provincia de Buenos Aires, estamos ahora con un nuevo reglamento de presentación, yo les he explicado que no se puede recibir nada en papel por una cuestión muy evidente, que no tenés dónde ponerlo, no tenés un expediente. Decían, no, pero hay la documentación en papel, no, no puedes traer la documentación en papel porque sí tenés dónde ponerlo, puedes poner un sobre y guardarlo, pero no tenés, antes había un expediente al cual, por lo menos tenías todos los trámites en papel. Ahora no está más eso. Nosotros, de hecho, en la cámara conservamos fotos de las caras, o sea, tenemos carátulas y nos manejamos a veces, nos manejamos con mensajería directa de eso, y hacemos unas carátulas de cartón, pero por miedo a que se nos pierda algo, porque nuestro sistema deja algunos huecos por ahí, o a veces no es tan amigable en alguna parte, entonces seguimos teniendo una carátulita de papel que representa el expediente, ese expediente va dándose vuelta porque son muy pocos los que vamos en la situación de emergencia y todo, así que nos manejamos con eso. ¿Qué vamos? Nosotros no tenemos más cédula, nosotros cuando firmamos tocamos un botón y va, automáticamente se notifica en el mismo momento que firmás, en el mismo momento que firmás le llega a la parte del casillero electrónico, es un segundo. Ahora el problema es que no podés sacar una aclaratoria porque el código te pone un límite, entonces el presidente de la corte que es súper proactivo el doctor Soria dijo, no, miren, vamos a buscar una huelda y esquivó un poco el código profesional y dijo, bueno, dice otra cosa pero hay que buscar soluciones. Lo que tenemos que evitar es ir de la burocracia de papel a la burocracia digital. O sea, si vamos a salir de la burocracia de la maquina de escribir a la burocracia de clic, vamos a terminar todo con el túnel carpeano destrozado y pintamos, pegamos, o sea, somos los reyes corto y pego. Piensen, nosotros con esto de la cédula, con la doctora Gil contamos cuántos clics hacían falta para hacer una cédula y nada, era mortífero porque era pinto, pego, corto, cierro, abro y a lo mejor abriste seis documentos para hacer una cédula cuando ahora cliquiamos en el provecho y te llega directamente. La idea, gente, no es un poco lo que hablábamos recién, lo que decía Patricio, la idea no es reformar sino que es romper y empezar de vuelta. Algunas cosas nos quedaremos, sí, pero creo que deberíamos casi romper y empezar de vuelta. El desafío para mí está en encontrar el núcleo en lo esencial de los actos procesales en lo fundamental, en lo que hace a el acto procesal en sí mismo y despojarlo de todas las otras cosas. Por ejemplo, las notificaciones son actos de comunicación y entonces con que surtan su finalidad me importa poco con que lo haya llevado un oficial notificador haya llegado por WhatsApp o lo haya llevado el palomo mensajero mientras la notificación haya llegado. Y no, pero la garantía, no podemos regir nomás por la ley de juiciamiento civil española. Ustedes piensen que nuestro código civil es la ley de juiciamiento civil española de 1855 tuneada. Y que las cédulas en aquel momento se hacían con un tipo que iba hasta el lugar, llegaba a caballo, se bajaba y le daba el papel a la persona. Y si nos descuidamos, 200 años después casi, seguimos haciendo lo mismo. Pero antes lo hacían porque no tenían otras tecnologías. ¿Por qué nosotros seguimos haciendo lo mismo? Y también pensar en lo que viene. No quiero spoilear mucho a Juan, esto es algo de Stranger Things, pero bueno, no va a haber cuarto episodio, es cuarta temporada hasta dentro de bastante tiempo parece, así que olvidemos Stranger Things. El decreto 733 del 2018 empezó a hablar de automatización en el Estado. Invitó al Poder Judicial de la Nación, al Poder Judicial de la Provincia a impulsar acciones que permitan la tramitación digital completa. En eso más o menos estábamos los digitalizados. remota, también estamos, simple, bueno, automática e instantánea. Automática. Ustedes pueden decir esto es tan reloj porque viene con la automatización. Yo les sugiero que lean, y acá les dejo un link, la ley española y específicamente el Código de Procedimientos portugués del 2019 que ya habla de automatización. hay muchas cuestiones en la justicia que son algorítmicas que no tienen dos opciones o que tienen dos opciones pero son muy claras y que no necesitan de un humano atrás de eso. Cuando vos presentás un escrito cuyo único proveído puede ser del escrito traslado, ¿para qué querés un humano escribiendo, generando, firmando, notificando? ¿Directamente lo mandamos así? ¿Y qué puede pasar? ¿Que plantean una revocatoria? Bueno, plantean una revocatoria y ahí la mirará un humano. Pero hay muchas cosas que ya no necesitan una persona atrás de ella. O por lo menos yo pienso eso. Utilizar mejor el capital humano para que lo que realmente es necesario, para lo que realmente necesita un humano, debería adaptarse al procedimiento de tecnología y no a la tecnología del procedimiento. Exactamente. Decir a un juez que llevas una prueba resguardada con un hal y te dice salud. Sí, te dice que tenés coronavirus. Sí, sí, muy bueno. Sí, sí, la verdad, yo lo que voy a decir, el enlace es este, es este, después cuando les dejo el podcast, están ahí. Sí, la verdad que Mandalorian limpió todos los errores de Star Wars y el final de la segunda temporada como que me hizo volver a mi infancia. Tenemos por acá, tenemos por acá descabezado, pero bueno. nada, creo que es por acá. Smart Contracts en la justicia, ustedes van a decir, no, yo le digo sí, Smart Contracts en la justicia, Provincia de Buenos Aires. ¿Qué tenemos nosotros? Nosotros tenemos subasta electrónica, la subasta electrónica se hace íntegramente, o sea, la gestiona íntegramente el sistema, o sea, una vez que empiece el acto de subasta lo gestiona íntegramente el sistema. ¿Pero qué tiene? Que uno puede decir pujamos hasta tanto, y si hay dos partes de determinado monto automáticamente, o sea, como decimos, nosotros lo seteamos que puje hasta dos millones, entonces va subiendo por tramos hasta dos millones. ¿Qué puede pasar en estos casos? Que pujen dos personas que hayan seteado automáticamente y que hayan dejado este set automático, entonces, ¿qué va a pasar? Lo van a empujar automáticamente con un martillero virtual en el medio, elevando los montos. Esto es un smart contract así, puro y duro. No funciona sobre blockchain, funciona sobre una, o sea, funciona sobre un sistema local, pero funciona de manera automatizada, o sea, nosotros le damos los parámetros con los que queremos que trabaje y el sistema puede trabajar solo y al final en el camino determinar quién es el adjudicatario. Determinar quién es el adjudicatario. Es un avance, yo creo que es un avance importante. Es un avance importante. Alejandra, bueno, creo que queda grabado, ¿sí? Dale suerte, te perdieron la parte re buena, pero bueno. Ahora, hablamos de derecho a procesal electrónico, esto lo hago corto. Bueno, la definición de derecho a procesal, sabemos cuál es, acá vino un couture medio pixelado, es la ciencia la rama de la ciencia jurídica que estudia la naturaleza, desenvolvimiento, eficacia y conjunto de relaciones jurídicas denominada proceso civil. Esto hoy se ve atravesado por las tecnologías, sabemos que hay subdivisiones en el derecho a procesal, pero quizás se nos aparece esto, el derecho a procesal electrónico, que en realidad es transversal, porque no es solamente derecho a procesal civil, sino que tenemos derecho a procesal electrónico en laboral, tenemos en familia, tenemos en penal, o sea, es un poco transversal, de hecho, los chaqueños hicieron una ley que sirve para todos con las particularidades en cada foro. Yo no creo que sea una rama autónoma, ojalá lo fuera, porque trabajaremos más de lo que trabajamos todavía en el foro, pero no es una rama autónoma, pero sí tiene, o sea, juega dentro del derecho a procesal o dentro de los derechos procesales, pero empieza a tener algunos principios, algunos principios y algunas reglas que les son muy específicas. Si cliquean donde dice Camps, van al trabajo de Carlos Camps, que está muy bueno. ¿Y qué es lo que nos dice Carlos? La función central del derecho a procesal electrónico no es solamente proveer conocimiento completo o sistematizado del fenómeno, sino proponer alguna regla hermenéutica y soluciones a los conflictos que se presentan, porque esto empieza a generar conflictos. Es un lugar de intersección entre el derecho procesal y las nuevas tecnologías. Lo importante, y acá me pongo un poco viejo, si algunos son más chicos no van a saber de qué va esto, es cómo se llevan. Si se llevan como los Roses o se llevan como Tubi 3 y Tubi 4. Explórenlo, esto es muy años 80. Sepan que estas capacitaciones a veces las damos para gente un poco más grande. Ahora, hay algo que es acá, que lo tenemos que tener acá. Esto es derecho. Si bien el proceso tiene que adaptarse a la tecnología, nunca tenemos que dejar que los informáticos nos digan qué hacer. Los que sabemos qué hacer somos quienes nos ocupamos del derecho. Interdisciplinariamente, sí, con el programador al lado, con el ingeniero de sistemas al lado, con lo que es fuera, con el experto en datos al lado, lo que sea. Pero esto es derecho. Nunca la tecnología debe, al menos en lo procesal donde la podemos tener más o menos controlada, nunca debe pasarnos por encima. Porque si no perdemos la esencia de la cuestión. la esencia de que esto es derecho. Y que esto es que la defensa en juicio de las partes o que las partes puedan tramitar su controversia, tramitar su controversia de manera más eficiente, más efectiva, que mejor resguarde sus derechos fundamentales, que mejor resguarde su defensa. ¿Y esto qué quiere decir? Que los principios progresales clásicos son de aplicación y también aparecen nuevos principios. Voy a hablar corto de esto, esto es para hablar de las oraciones. Primero lo electrónico y la tutela judicial efectiva. Nosotros sabemos que la efectividad de la tutela jurisdiccional es algo que es inherente a nuestra administración de justicia, es una garantía convencional, tiene el nivel constitucional, la tutela judicial por definición tiene que ser efectiva y no puede suspenderse en ningún momento. La tutela judicial continúa y efectiva como dice la Constitución de la Provincia de Buenos Aires o también nos habla de eso la Constitución española. Ahora, evidentemente lo electrónico en la medida en que facilita, en la medida en que mejora el acceso, en la medida en que nos abre mayores posibilidades es importante en este sentido. La frase de cabecera, esto creo que podemos tenerlo hasta tatuado, es que las nuevas tecnologías tienen que servir para mejorar el ejercicio de la defensa y no para perjudicarlo. Tribunal Constitucional Español, sentencia 55 del 2019, el procedimiento electrónico no constituye un fil en sí mismo sino un instrumento para mejorar tanto el trabajo del órgano judicial como de los profesionales o como las partes que acceden por sí mismas y nunca tiene que transformarse en un impedimento para la defensa en juicio. Lo electrónico como les decía sirve mucho en épocas de emergencia, no creo que se circuncidiga a las épocas de emergencia pero nunca tiene que ser un limitante o nunca tiene que ser un cuartante de la emergencia en justicia. Acá les dejo un poco explicando la sentencia que la está en el sitio ¿qué pasa? Una abogada tenía que hacer la presentación electrónica pero no tenía el token y no lo podía ir a buscar porque no estaba habilitado para decir con esto y la hizo tres días más tarde cuando consiguió de una manera que alguien se la trajera. Era adulto mayor situación de riesgo y presentó la presión de agravio una vez más tarde. Eso quizá hoy lo veríamos de otra manera quizá hoy no acudiríamos a esta solución pero en mayo de 2020 cuando no sabíamos si se acababa el mundo si venía la invasión zombie la pandemia no era nada si te contagiabas te morías directo no sabíamos no teníamos nada muy bien claro pedirle a esta persona que para presentar una presión de agravio saliera de su domicilio siendo adulto mayor se fuera hasta el estudio agarrar el token y volviera nos pareció un exceso. Entonces ¿qué es lo que le dije? Estamos en el medio de un gran problema y en el medio de este gran problema no podemos estar contándonos las costillas entonces lo trajo tres días tarde bueno por esta vez se lo vamos a disculpar no es una solución que utilizaríamos siempre ni que utilizaríamos ahora pero en el medio de una situación tan compleja como la que fue en ese momento de tanta incertidumbre de tanta angustia para los letrados no creo que el hecho de que las cosas se manejaran de manera tecnológica pudiera ser así porque aparte era lógico que el token estuviera en su estudio y su estudio estaba en capital y la mujer en ese momento no podía tener un permiso para circular interjurisdiccionalmente bueno eso fue lo que resolvimos algunos lo criticaron algunos lo aplaudieron pero bueno es como todo tutela judicial efectiva en la práctica notificación demora tutela judicial efectiva carita triste ¿cuánto se demoraban las notificaciones antes? ¿cuántos pueden demorarse ahora? soluciones posibles ¿qué pasó? los notificadores dijeron nosotros no vamos pandemia aislados las notificaciones no se hacían los procesos se paraban gran problema opciones seguir operando en base a lo espacial mandábamos carta documento y acudir a soluciones tecnológicas ¿qué hizo la cámara de Morón? insisto insisto mis jueces son el doctor Valle y el doctor Jordá los dos tienen más de 70 años el doctor Jordá tiene 76 y Gaya tiene 77 78 en cuanto yo les llevé porque les comentamos los expedientes que tenemos para votar y entonces ellos nos dicen bueno pasame este que lo veo en remoto lo voy trabajando o escribí esto y después lo miramos y todo en cuanto le dije miren nos piden notificar por Whatsapp me dijeron ¿se puede hacer de otra manera? no ¿qué tipo de expediente es? y un alimento y bueno vamos por ahí ¿qué pasó? un alimento hacía tres años que lo buscaban al alimentante y no le podían notificar físico dos nenes nene y nena ¿sí? ¿qué pescamos? que había el alimentante había hecho una denuncia contra la madre porque no se lo dejaba ver de violencia familiar y había dejado un teléfono ¿qué dijimos? dejó un teléfono y usémos ese teléfono le notificaron al teléfono ese por Whatsapp al día siguiente contestó se presentó y contestó con la defensoría al día siguiente de que le depositaron la notificación al día siguiente se presentó con la defensoría y la defensoría contestaba tres años un día ustedes salen conclusiones quiero retruco andaba por ahí y lo tenemos subido nosotros de la Cámara Nacional Civil un antecedente donde autorizaron notificar por Whatsapp también una cuestión alimentaria en el extranjero incluso yo hice un video que está subido quien tiene un servicio de Thompson Reuters está subido ahí a la parte de Legal Tech analizando toda la cuestión en el extranjero en Santa Fe te vendría bien eso tengo un demandado que trabaja en la puerta más de la base Marambia bueno llevaré nuestro fallo a ver de cómo le vas a notificar bueno igual están más tranquilos yo te digo voy Dardo voy yo a la base Marambia están más tranquilos que acá por medio hasta que les llegue el invierno qué pasa en este expediente que les dejo en el link la demandada acá era una mujer alimentada alimentante estaba en el extranjero ¿qué hizo el juzgado? autorizó notificación por Whatsapp está el convenio de la Haya del 65 y todo hay toda una cuestión atrás del convenio de la Haya del 65 que bueno no da para ponérsela a ver ahora pero permite las comunicaciones directas o sea permite que vos mandes una carta si tu derecho lo permite el convenio de la Haya dice no hay problema de hecho entre Estados Unidos y Canadá un fallo bastante conocido no me acuerdo la caráctera tiene una M en algún lugar está todo subido en el proceso algo melon que les permitió ratificar por carta de Estados Unidos a Canadá bueno la cosa que le notifican por Whatsapp la demandada el abogado de la demandada me saca el sombrero ante esa persona se presenta contesta a demanda por el 48 después le lleva un poder después más adelante le lleva un poder pero le contesta a demanda por el 48 ah no no le lleva a poder ratifican la audiencia le hacen ratifican la audiencia le contesta contesta la demanda la defiende pero no plantea ninguna nulidad ni nada fijan audiencia y la hacen con Microsoft Teams actora actor en Argentina demandada en España abogado de la actor en Argentina abogado de la demandada en España hacen la audiencia en Microsoft Teams llegan a un acuerdo homologan el acuerdo de cuota provisorio y le empieza a pasar no sé si 100 o 150 euros por mes todo esto tardó dos meses contando el mes de feria enero la autorizada en diciembre la audiencia fue a fines de febrero dos meses ¿cuánto hubiera tardado esto con el procedimiento clásico? hay que repensar las cosas o sea el que decía que había que tirar sí hay que repensar las cosas hay que repensar las cosas el link de un reporte del fallo con todo lo que se actuó y todo clickeando ahí todo donde dice de procesar lo electrónico de los principios procesales clásicos lo hago muy corto y el gato se queda mirando así como diciendo pero así lo vas a dar sí porque no me alcanza el tiempo legalidad de las formas nosotros que teníamos todas las formas previstas en nuestros códigos procesales ahora que tenemos bueno hay algunas en los códigos procesales algunas en la reglamentación algunas por acá algunas por allá en algún momento estaría bueno condensarlo a todos me encanta que su código procesal tenga todo en la ley está buenísimo está re bien pero en algunos lugares eso no se pudo y prefiero que los juicios se hagan aunque quede un poco desprolijo y que las normas estén desperdigadas pero cuando llega el momento es hora de empezar a meterlas en el código que fue lo que pasó en 2020, 2021 y todos estos proyectos de reforma instrumentalidad de la forma la tecnología sirve en la medida en que favorece el acceso a la justicia no es un fin en sí misma es un medio para que el proceso se lleve a cabo de la mejor manera posible hay que ser formal y no ritual si no puedes incurrir en exceso ritual manifiesto entonces siempre hay que tener cuidado con las soluciones tecnológicas que no te lleven en exceso ritual manifiesto por ejemplo nosotros tuvimos un caso viene declaramos de cierto un recurso por falta de presentación de expresión de grave nos fijamos el sistema no estaba listo desierto ya está te fuiste viene el abogado blanco a la mesa de entrada y digo ¿qué pasa doctor? no que yo había presentado el escrito yo no lo tengo doctor no pero que me equivoqué lo mandé a primera instancia porque cuando yo tengo la resolución de la pantalla tengo una pantalla un poquito chica en mi casa y entonces cuando me puse a enviar no vi que abajo se podía elegir a qué organismo y lo mandé a primera instancia me fijo en los trámites de primera instancia porque no me aparecen a mí en el display de momento y estaba ahí digo pero escuchame un poquito no me lo podías haber elevado a partir de ahí le dijimos a los jueces de primera instancia cuando vienen a presentar que me manden un lá bueno pero no lo mando ahora el tipo lo había presentado hay la doctrina de que si el escrito presentado en un juzgado equivocado claro pero cuando es un juzgado claro te das cuenta ves la cara del de mesa central te das cuenta si es juega 5 o juega 9 pero acá no es algo que nos pasa entonces ¿qué hicimos nosotros en un expediente llamar herederos de Burgos lo encuentran en el procesal dijimos mire en el sistema informático está el tipo se equivocó en una pestaña y en realidad el sistema no le debería dejar mandar escrito a cualquier lado tendría que dejar mandar a donde está el expediente nada más bueno se lo tuvimos por bueno inmediación en realidad no es un principio es un sistema la inmediación digital todo esto que que nos pasa todos los días que que nos toca tomar audiencias remotas tomar audiencias y esto nos trae todo un montón de otra problemática los problemas de conexión y demás me imagino quiero ver un poco de gente hablando en el chat me imagino que todos vieron el video de no soy un gato si alguien no vio el video de no soy un gato dígalo ahora porque es el momento de verlo si hablamos de inmediación digital si yo supongo que todos lo vieron es algo como el público y no tiene conocimiento bien economía procesal cuánto puede favorecer a la economía procesal y a Laura no lo viste ya tienen que verlo chicos si nos queda un rato después lo vemos es el mejor video del año del siglo del milenio del milenio un abogado que se mete veanlo por favor no listo ya está no podemos seguir la clase disculpen me quedo más tiempo no puedo estar pasando no puedo poner una clase de Derecho de Tecnología si alguien no sabe no puede ser denme un segundo no sé se me queda la conexión se me está revelando no importa lo vemos después para terminar la clase la terminamos con la notica no se puede salir la clase eso va a ser el final la despedida va con eso que otros principios principios procesales de buena fe lo que yo le decía ahora hay que tener en cuenta esto por sobre todo la buena fe procesal ya no podemos decir no miren no sé hay cosas que no le puedes esquivar el bulto no puedes decir no vi esta notificación porque los actos procesales electrónicos son hipertrazables y seguramente el otro lado estén viendo que vos la abriste entonces el principio de buena fe empieza a jugar fuerte y hay también principios nuevos acá hay una claridad digital que enunciamos nosotros en una sentencia hay un principio de claridad en el proceso que es clásico y que juega siempre pero esto se redobla ahora porque ahora tenemos un esfuerzo más que es que estamos abandonando el papel 2000 años de papel lo estamos dejando entonces eso nos genera una angustia de papel y si no es claro si el diseño de los sistemas no es amigable si la información no está desplegada de una manera accesible y fundamentalmente si el expediente no es íntegro vamos a tener muchos problemas para ejercer la defensa en juicio busquen el video busquen amnotecat o abogado gato o algo así lo van a encontrar por ustedes mismos Santi no has liado si no te oh Santi quiere participar Santi sumate dale abrite la cámara y te muestro mis muñecos de Cuphead tengo más bueno acá les dejo dos sentencias donde hablamos de claridad digital o sea en definitiva la claridad digital tiene que ver con la necesidad de que la información en los contextos de los procesos electrónicos sea desplegada de manera clara en sí misma en el sentido de que sea comprensible de que el sistema sea amigable y demás que sea accesible o sea que todos estemos en condiciones de tomar conocimiento de que es lo que se está actuando en el proceso y que sea íntegro o sea que esté toda la información necesaria Cajal Santos es un antecedente de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires donde juega fuerte la claridad digital y por qué juega fuerte la claridad digital porque en este fallo lo siguen en el link la misma Corte reconoce que el modo en que el sistema muestra la información de las notificaciones no es clara y le disculpa al abogado haberlo interpretado mal y saca una cápita en la sentencia vean si alguna vez había una sentencia así de esta valentía saca una cápita en la sentencia y dice la verdad que nuestro sistema no es claro señores por favor delegación informática adapte esto a lo que le estamos indicando en la sentencia o sea lo jurisdiccional le manda un mensaje a la parte de tecnología informática claridad digital es fundamental involucra otra cuestión los expedientes mixtos mitad en papel y mitad en electrónico lo dejo acá una queja fuerte del doctor Gallo en su voto porque y esto todavía no era la pandemia el tipo en un momento me dijo no entiendo nada llegó un momento que no entendía nada me pidió imprimirme todo digo todo pero eso es un montón imprimirme todo no entiendo nada leo un escrito acá leo dos despachos en la computadora un descrito en la computadora un oficio en la computadora tres testigos acá me estoy volviendo loco me dijo imprimirme todo bueno tuvimos que imprimir todo pusimos una protesta formal al principio de la sentencia o sea no lo podía leer a Roja Molina no se jubiló a Roja Molina se jubiló a Roja Molina Seba se jubiló con genio un crack se jubiló el año pasado ahora esta no es la única virtualidad del principio yo creo que esto no hay que quejarse solamente de los juzgados hay que mirar también el ombligo de los abogados las abogadas ¿cómo escribimos? y abajo le dejo un ahí clickean y está la revista el número uno de la revista del foro de derecho por el ser electrónico el único que hicimos pero bueno fue uno y hay un trabajo mío sobre la lectura y la escritura en tiempo de pantalla porque creo que es muy distinta y por qué tenemos que escribir distinto y un fallo de basta de copy paste un fallo que nos cansamos dijimos señor usted es una falta de respeto que nos está argumentando y se nota que usted lo copió de otro lado y no lo trajo entero de otro lado y nosotros tenemos que leer 30 páginas suyas que es una copia claro porque antes escribir a vos te costaba mucho y leer te costaba menos ahora escribir es pinto peo y lo llevo y ahora terrible hipervínculos también nosotros estamos empezando a hipervincular los fallos de corte cuando remitimos a la jurisprudencia de la corte decimos que puede localizarse en este lugar y le hipervincular y le tratamos de poner lo que se hace en la vida la vida se hipervincular a modo de conclusión gente y cerramos la primera parte los principios clásicos del derecho progresal siguen ahí no se van porque nos hayamos digitalizado tenemos que tunearlos tenemos que llevarlos a los tiempos que corren la tutela judicial efectiva tiene que ser una tutela judicial efectiva 2.0 electrónica y aparecen nuevos principios aparecen nuevos principios con los que tenemos que empezar a convivir a manejarnos algunos no están explicitados del todo pero otros sí entonces manejar tenemos que conocer el derecho progresal que las cosas pasen a ser electrónicas no quiere decir que no tengamos que saber progresal no quiere decir que tiremos a la basura el libro de Calamandre no 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 tenemos que llevar a ver cómo pensarían esas personas que fueron tan avanzadas en su momento cuando se generó las primeras independizaciones de la ciencia progresal cómo fueron pensando soluciones y cómo nosotros nos quedamos agarrados a las soluciones un montón de tiempo y ahora como que se nos escabulla la falta de papel a mucha gente le genera angustia la litigación electrónica a mucha gente le genera angustia a mucha gente le genera angustia la litigación electrónica pero no porque no se manejen bien con la tecnología sino porque no está organizada de manera amigable no está organizada de manera accesible ahí va a salir un trabajo en el número 100 de la revista Derecho de Familia que dije Marisa Herrera y bueno son tres directoras no me acuerdo quién más pero yo mandé un trabajo sale por la revista Derecho de Familia de la ley donde yo hablaba de trato digno digital justo era Derecho Personalísimo y me decían ¿cómo pego Derecho Personalísimo con el proceso digital y familia? lo de la intimidad la imagen más o menos tenía pero me quedaba un artículo de cinco carillas ¿qué mando esto? un papelón le escriben todos autores buenos y yo salgo con este papelón y me di cuenta que la dignidad del trato el trato digno de los consumidores tiene que ver con el trato digno digital y el trato digno digital es armar sistemas a medida del usuario esto está súper masticado en los ámbitos tecnológicos con todo esto de la movilidad UX, Lean y todo eso armar los sistemas a la medida del usuario y nosotros necesitamos de los poderes judiciales ofrecerles a quienes litigan y a quienes tienen que usar la tecnología una tecnología que sea sencilla ¿vieron como cuando tienen que mandar algo con algo de Google que está vos mandás y tenés un avioncito o sea esa pura tonto no tenés otro lugar donde tocar digo toco el avioncito pero no encuentro otro lugar donde tocar digo Netflix no viene con manual de instrucciones la gente lo usa entonces tenemos que apuntar a que nuestros sistemas informáticos vayan para ese lugar yo creo que hay mucha gente que tiene muchos problemas con la tecnología pero hay muchos informáticos también que tienen problemas con la tecnología y nos creemos que vieron que la diferencia entre una casa de chamón arquitecto y una casa de chamón ingeniero la que está de un ingeniero es sólida pero es rudimentaria el ingeniero te la construye y te la construye para que la puedas usar y el arquitecto te la encuentra toda la vuelta y en informática pasa más o menos eso lástima que nuestro sistema informático a veces se queda un poco y son tan poco amigables a veces no pero muchas veces pasa esto entonces bueno interdisciplina a full en esto y hasta acá llego con la parte de procesos electrónicos alguien quiere preguntar algo quiere decir algo se aburrió quiere que me vaya no sé quiere que le recomiendan una serie o seguimos a la parte de prueba veo el chat y veo lo que dicen bueno ¿podrían compartir con nosotros el artículo de trato digno digital? no porque lo mandé para la ley si te lo mando se van a enojar fuerte no en salud y así tengo bueno pero San San Luis San Luis está allá no al Inquirio de Hacker no te lo regalo porque es mi regalo de 40 años tampoco te regalo el Deadpool si pero si te podía prestar el DOOM alguna vez voy a crecer la notificación telefónica nunca vi nunca vi la verdad que nunca vi notificación telefónica eso me da un poquito de duda ahí me cuesta un poco esa es la notificación telefónica hasta cierto lugar llego pero que te llame y te digan ¿te estás notificado y te corten? no sé no sé la verdad que nunca la vi nunca la vi o sea si hoy tuviera que decirte te diría siempre preferiría un documento que de alguna manera le viaje a la gente y lo pueda volver a revisar y se lo pueda llevar al abogado ¿sí? o sea no que si me llamaron y me dijeron que me leyeron un traslado de demanda y me leyeron una demanda entera y cortaron ¿viste? como el locutor de la radio dice que habla rápido te lees y te corta no yo creo que no 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 ahí me da duda ahora si fuera por Whatsapp después de la refuerza telefónica como piña mil veces mil veces a full pero por lo menos ahí es un a ver pensá esto Liz el domicilio especial en el constituido existe en el artículo 75 del código civil y comercial de casualidad pero existe existe entonces no es ilegal mandar a un domicilio electrónico con carácter de especial lo que sí puede ser ilegal lo que sí puede ser ilegal es directamente que no haya un domicilio porque vos ahí ni lo estás mandando a un domicilio estás mandando y se lo estás leyendo Doctor Strange la descoce bueno así puedo seguir sacando todo el día gente este nada un día si quieren hacemos un show mostrando figuras de Pac-Man así ahora la sacamos arriba del escritorio porque como es compartido bueno dale al final mandamos un paneo de todas las porquerías que tengo acá arriba y tengo más nada pero bueno vamos a la prueba ¿de qué hablamos cuando hablamos de prueba? si alguien tiene que pronosticar su cita para después o algo así sepan que vamos a terminar más o menos a las 7 y cuarto de la tarde ¿de qué hablamos cuando hablamos de prueba? bueno notificaciones por WhatsApp ¿hay que acreditar que es el número del demandado? me parece que no Alejandro yo creo que no como no tenés que acreditar que es el domicilio cuando le mandás una cédula está bien que vas a decir bueno lo recibe y dice que sí vive ahí yo creo que no pero en la alternativa que te pidieran acreditarlo y por ejemplo si fuera un proceso de familia donde es donde se llama este asunto yo creo que lo que se podría hacer sería venir con dos testigos tipo información sumaria en medias cautelares lo último sería un oficio de las compañías telefónicas sería lo último ¿sí? lo último habría que oficiar las compañías telefónicas mil años claro para eso mando una cédula para eso mando una carta de documento ¿me entendés? o sea nada voy yo le hago la notificación telefónica aparte de otra cosa mirá me voy un poco por las ramas pero bueno nada nos quedaremos cinco minutos más hay una cuestión que es que se da en materia de en materia de 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 derecho procesal que es una doctrina que no tiene un nombre no sé si no sé no sé si están si están grabando o no pero nada si grabaron esto puede ser de show captura de pantalla de contacto de última si en nuestra en el procesal tenés uno que le tuvimos por acreditado que se había hecho la notificación con el doble tilda azul porque el tipo de Juan cuando vino no supo dar explicación hay una doctrina que yo creo que quizás es un principio o sea me cuesta identificarlo todavía que yo lo he detectado lo vengo detectando con el tiempo que es el principio cagonismo procesal o sea y piensen lo que es si digamos nosotros tenemos una cómo ingresar al campo de la universidad o no sé me mataste alguien lo puede ayudar a Daniel mientras yo desarrollo el cagonismo procesal pero es esto nosotros siempre estamos como vieron ese pescado de Nemo que siempre tenía miedo que está siempre temblando entre la pecera parece que el Poder Judicial está siempre así y no porque lo que puede pasar lo que puede pasar lo que puede pasar nada no se acaba el mundo con un error procesal en definitiva podrás declarar la nulidad de lo actuado ¿sí? podrás declarar la nulidad de lo actuado nosotros tenemos el deber de evitar dentro de lo posible nulidades procesales ese deber tiene que apreciarse contextualmente una cosa es en épocas comunes y otra cosa es en época de pandemia ¿sí? o en época donde las cosas están restringidas o en época donde necesitamos hacer las cosas distinto porque se vive una ola gigante de reclamos y de problemas al Poder Judicial hay un artículo por ahí mío de Reius que se llama El juez en zona de desastre nosotros estamos en zona de desastre se nos vienen los cortes de las cadenas de pago los problemas laborales los problemas de desalojo los problemas de familia una ola gigante que se viene y nosotros tenemos que ver qué hacemos contra eso ¿sí? entonces no podemos seguir ya diciendo no, no no hagamos esto porque no, no no hagamos esto porque puede ser un problema no hay que aprender que la garantía de defensa en juicio es de doble vía la tiene tanto el actor que necesita que su juicio avance como el demandado que necesita poder defenderse entonces si yo mando una notificación por whatsapp aun aunque me dé duda del número tiro la pelota a la otra cancha y de última espero que el tipo en algún momento se presente y de último en algún momento cuando pase el temblor le mando una cegura al domicilio real o le mando una carta de documento más adelante al domicilio real y veo a lo mejor viene y plantea un diámetro y lloraremos todo o a lo mejor la mando sin constatar nada cuando le llega y se da cuenta que es una demanda le florea viene el mensaje de whatsapp le decimos esto es una demanda judicial entiéndalo un cartel podemos hasta hacer un sticker de whatsapp que diga demanda judicial lo que quieran ustedes entonces se sube esta clase se corta la serie no se si se está cortando a ver gente puede ser que sea en algún momento me pareció inestable a mi esperen que desactivo todo lo que tengo en toda la red claro no hay que parar la pelota por las dudas no hay que parar la pelota por las dudas o sea no hay que asustarse de una nulidad procesal de hecho el legislador puso la nulidad procesal ahí previendo que algo puede salir mal entonces si algo puede salir mal porque no nos damos la posibilidad de que las cosas nos puedan salir mal yo les voy a contar cómo aprendimos nosotros esto nosotros revisábamos todos los expedientes antes de pasar a sentencia los revisaba una prosecretaria nuestra que es muy puntillosa es tan puntillosa que generaba que se hiciera un cuello de botella para que ella revisara que el expediente antes de pasar a sentencia estuviera bien en esto se demoraba aproximadamente un mes y medio o dos porque tenía un montón en un momento tuvimos que asumir el riesgo de que los expedientes pasaran a sentencia sin que ella los revisara y confiar en lo que habían revisado los demás no tuvimos nulidades después de eso asumimos un riesgo porque entendimos que estamos perjudicando mucho más y prefería en el bulto tener una nulidad y no atrasar 300 expedientes en algún momento tenemos que aprender a correr esos riesgos los judiciales porque si no estamos trabajando mal estamos perjudicando a todos pensando que dentro de uno puede haber un error y de nuestro lado estamos cómodos porque nosotros seguimos nuestra vida nosotros nos pagan por estar nada más no nos pagan el resultado no nos pagan para que las cosas salgan bien yo soy bastante crítico a algunos docentes no de todos porque pienso que el docente va a dar a clase y después más que nada en secundario en primario quizás porque sufro tener un hijo en secundario dar a clase y si el chico aprendió lo aprendió y si desaprobó fue culpa del chico que no entendió no, no, no esto es de doble vía nosotros tenemos una gran culpa y nosotros no cumplimos nuestra función con estar 6 horas ahí y evitar nulidades nosotros necesitamos que los procesos sean efectivos y no que las justicias se sigan legítimas no me fui del tema vuelvo a la informática si no no vamos a terminar bueno, pero esto nada la cobardía procesal no tiene que llegar al límite de no permitir que un proceso avance y que se quede estancado y no me importa lo que pase porque la garantía de defensa es de doble vía yo creo que es por ahí la informática y la prueba hasta ahora hablamos de gestión todo el trámite del proceso ahora hablamos de prueba ¿qué tiene que ver con esto? con la utilización a los efectos acreditativos a los efectos probatorios de información generada recolectada o almacenada mediante la utilización de equipos informáticos ¿a dónde voy? a que con esto se pueden acreditar dos tipos de hechos lo sucedido en el mundo físico con lo informático con lo electrónico podemos acreditar cosas sucedidas en el mundo físico hechos físicos acreditados por medios electrónicos por ejemplo una cámara de seguridad que nos capta un choque y lo ha acontecido en el ámbito virtual el hecho nativamente electrónico por ejemplo si ahora cuando terminamos la clase cualquiera de ustedes sale y dice Hernán es el peor profesor del universo y encima ni siquiera se pudo poner una camisa para venir con nosotros y vino con la remera el martes 13 y lo ponen en Twitter y eso a mí me genera la mácula porque de las universidades de prisión no lo llamemos a esto no lo llamemos más y me genera un problema yo quizá puedo tratar de hacer un reclamo y ese hecho es nativamente digital o sea tiene un correlato muscular físico sí claro al que tuiteó alguien lo habrá visto en su casa tocar una pantalla pero a mí lo que me importa no es que tocó la pantalla sino que su identidad física coincide con su identidad digital y que de esa identidad digital partió un tuit que alcanzó a tanta cantidad de personas y que fue retitada por tanto diciendo Hernán es un tonto es el peor profesor del universo entonces yo lo que quiero acreditar es un hecho nativamente digital acá la cosa se pone buena porque todo el tiempo estamos generando datos el único lugar donde los datos se deprecen es en la justicia Mark Zuckerberg se babea por los datos y nosotros los tiramos a la basura contratos electrónicos firmas digitales comunicaciones electrónicas internet difusión pública de información video filmaciones internet de las cosas la muñeca que me espía la heladera que me escucha reconocimiento facial que parece que lo están prohibiendo de todos lados videoconferencias streaming todo esto es parte del mundo y es parte del mundo de hoy por eso tenemos este problema ¿saben cuál es el problema que nosotros tenemos? el problema el problema que nosotros tenemos es este para valorar la prueba y ustedes decían no porque no me agarran la prueba para valorar la prueba usamos lo que se llama las máximas de la experiencia las máximas de la experiencia nadie sabe bien que son nadie sabe bien que son las máximas de la experiencia pero algunos las intuimos son reglas que sirven para valorar la prueba están formadas por dos por un conjunto de dos tipos de reglas reglas lógicas y reglas experienciales las reglas experienciales son las que vas ganando a lo largo de tu vida y de la profesión judicial ahora si nosotros tenemos un juez o una jueza que vive dentro de un termo y que su eslogan porque hasta hace dos o tres años el eslogan fue yo no me llevo bien con la tecnología entonces se codeaban y se reían y de lo que nos pasábamos con los jueguitos nerdeando decían ahí están los nerdeos claro cuando te vino el quilombo de la emergencia sanitaria vamos a ver si este lío te lo salvan haciendo jueguito con la pelota o nos venís a buscar a nosotros que nos pasábamos la infancia con la computadora ah nos venís a buscar a nosotros bueno alguna razón teníamos entonces lo que te digo es si estos jueces que vivían viven en un termo y que no están en un ecosistema digital o por ejemplo no tienen la más mínima idea de cómo funciona Twitter y un día les cae un juicio en Twitter los miran y dicen ¿y esto qué? ¿por qué les falta la máxima de la experiencia? porque no alcanza la lógica no alcanza la prueba en sí sino que necesitas experiencia para valorarla es lo que nosotros llamamos máxima de experiencia 4.0 y lo desarrolla bien Gabriela Gil en el tratado de derechos por ese electrónico de Carlos Camps dirigido por Carlos Camps donde yo escribí la parte de prueba y participamos casi todos los del foro cuando ella habla del juez 4.0 ella es jueza y habla del juez 4.0 o sea ¿qué habilidades necesita un juez hoy para que no pasen estas cosas que ustedes me cuentan? habilidades que no se evalúan cuando uno va al concurso que no se evalúan cuando uno va al concurso después tenemos los problemas que tenemos entonces el día que se empiece a evaluar el día que se empiece a evaluar y hablamos de otra manera pero yo pienso que la tendencia en los próximos años va a ser hacia un predominio de las fuentes documentales reales a las fuentes documentales reales o sea a los documentos y no tanto a las personas y a los testigos ¿por qué? porque cuando quieras acreditar a un chico que probablemente puedas tener una afirmación o puedas tener el reporte de la ruta que hiciste y hasta trazada la velocidad a la que la recorriste todas esas cosas van a empezar a pasar y entonces ya no estarán estos testigos que aparecen de Dios no sabe de dónde y empecemos a tener fuentes probatorias documentales ahora el manejo de la prueba digital nos lleva a ciertos conocimientos y a cierta experticia que no es la misma de la prueba común o sea vos antes te traían un contrato en papel y te lo llevás al expediente ahora te llevan a lo mejor un acuerdo que se hizo con firmas digitales y bueno no digo que sea difícil pero digo tenés que estar en tema para manejar estas cuestiones entonces creo gente que lo mejor es estar preparados obviamente no van a estar preparados después de lo que yo diga hoy porque esto que yo digo hoy es una hora ahora hay algo más que es el fenómeno de la evidencia digital la prueba digital es siempre igual en todos los fueros si y no ¿por qué si? porque un un video va a ser un video en todos los fueros el archivo va a ser siempre el mismo archivo no va a ser distinto pero la valoración las reglas de apreciación o las reglas de trabajo pueden ser distintas a lo mejor en el fuero penal que en el fuero civil a lo mejor yo caigo con una conversación de whatsapp en captura de pantalla en el fuero civil y me dicen no ¿dónde va? y a lo mejor lo llevo en el fuero de familia y me dicen bienvenido sea muy bien gracias porque esto acredita un acoso ¿me entienden? no es tanto que cambie la naturaleza la ontología del documento como que cambia que cambia la el contexto en el que se lo utiliza la definición de prueba electrónica que acá no la voy a leer un libro muy bueno es el de de la prueba electrónica que va a ser de 4 o 5 tomos un libro gigante y todo que va a salir antes de fin de año así que bueno pero este vayanlo comprando porque está buenísimo es un libro de lo mejorcito que hay si no el mejor en materia de prueba de prueba electrónica es un libro que la verdad que es accesible porque no es muy grande y es muy muy completo técnicamente son campos magnéticos y en esto me quiero detener ¿sí? la prueba electrónica es prueba ¿sí? medio de acreditación de las afirmaciones que las parten en el proceso de la definición genérica de prueba la diferencia específica es que involucran nuevas tecnologías entonces le van a ser aplicables todos los principios que sean aplicables a la prueba ¿sí? con adaptaciones ¿y de dónde vienen las adaptaciones? de las características del documento electrónico volatilidad mayor complejidad de traslación a veces no siempre o sea la traslación en el sentido de cómo lo ingresamos al expediente cómo lo obtenemos si lo ingresamos la posibilidad de duplicación ustedes saben que los documentos electrónicos son fácilmente duplicables también son fácilmente alterables los papeles también o sea ustedes nunca vieron un documento con firma falsa un documento en contrato borroneado o un recibo adulterado y dicen el papel también se puede alterar no se puede alterar que hay normas específicas que hablan de adulteración gran cantidad de metadatos esto quizás sea lo fundamental datos que se refieren a otros datos metadatos ahora qué es lo que nos tenemos que dar la dificultad para obtener las pruebas sus características específicas que requieren habilidades también específicas para manejarlas qué problemas vamos a tener cuando nos enfrentemos a lo electrónico déficit normativo en lo procesal hay muchas normas de procedimiento electrónico en los códigos como el de ustedes pero hay pocas normas de prueba electrónica busquen contexto poco y multiplicidad de opiniones como no está tan reglamentado a nivel normativo te tenés que manejar a nivel jurisprudencial a nivel doctrina a nivel artículos y demás y ahí podés encontrar un lado y otro escasez de jurisprudencia no hay muchos fallos aunque esto no es algo tan tan novedoso no encontramos todavía muchísimos fallos a ver de prueba de whatsapp yo conozco el que es bueno nada más es el de la provincia de Mendoza después de prueba de whatsapp no sé ustedes conocerán otro pero yo no he visto ninguno que sea bueno resistencia a los operadores judiciales no me vengan con el electrónico el mundo está girando gracias a esto querido falta de experiencia poco tiempo y pocos casos de uso por eso celebro que esto lo estemos viendo a nivel de grado y no a nivel de posgrado porque esto ya te permite salir con alguna base después si querés profundizarlo profundizar pero salís con una base para lo que te va a exigir el mercado laboral actual ríe con manejo de la evidencia digital porque antes a vos te traían el contrato y vos lo traías bueno lo traías no había grande riesgo salvo que lo perdieras en el camino porque pasaba como me pasó a mi papá mi papá mi mamá abogado de los dos mi mamá fallece ahora que vos una vez tenías un contrato de locación para presentarlo dejó ahí arriba yo fui y le hice un dibujo atrás le dibujé una carita entonces si lo tuvo que presentar así el tipo ¿qué le va a hacer? bueno lo hubiera cuidado más no sé yo encontré un papel y dibujé bueno así que después nunca terminé de madurar y el impacto de la digitalización del expediente judicial o sea lo que dicen ustedes no se sabe cómo traer una prueba electrónica a ver si se sabe pero adjuntás con una prestación electrónica como adjunto o sea así de sencillo y si no tenés la posibilidad de llevarlo como adjunto obtendrás el código hash la huella hash lo pondrás la huella hash en el escrito lo subirás a alguna nube le indicarás el link al juez y le das el juez descárguelo acá y guárdelo como le parezca no crees así me lo traes en un CD no en un pendrive en un CD con sesión cerrada que no pueda volver a abrir para seguirle escribiendo tan difícil bueno Daniel suerte no es tan difícil pero bueno hay gente que te la hace complicada de gusto a veces hablo un poco de documento electrónico aquel que ha sido creado sobre un ordenador con un soporte informático y que pueda ser reproducido o un conjunto de campos magnéticos aplicado a un soporte de acuerdo a un determinado código lo importante documento electrónico la impresión no es el documento electrónico la reproducción tampoco o sea lo que ustedes ven en pantalla no es el documento como el mapa no es el territorio es una reproducción output repasen los inputs y los outputs de la computadora la impresora los parlantes la pantalla son todos outputs el documento está adentro lo leemos desde ahí ahí les dejo un fallo donde hablamos nosotros del documento electrónico y lo interesante del documento electrónico es que nos permite plasmar casi todo luz imagen sonido imagen y sonido a la vez texto gráficos lo que ustedes quieran la ley de firma digital define me apuro un poco porque si no no vamos a llegar ni siquiera a las 7 y cuartos la ley de firma digital define al documento electrónico digital como la representación digital de actos o hechos el documento es toda cosa con aptitud representativa esa es la definición general del documento a esto le agregamos la diferencia específica siempre Aristóteles tenía razón la diferencia específica es que está el soporte es digital con independencia el soporte utilizado por resolencia para su aplicación almacenamiento de archivos que nos está queriendo decir acá que en la medida que sea digital la representación no importa el soporte va a ser un documento digital ahora ¿qué tipo de documentos electrónicos tenemos? tenemos documentos electrónicos firmados y no firmados y a su vez los firmados pueden tener firma electrónica o firma digital para esto recurrimos a la ley de firma digital acá hay una polémica bizantina yo ya he tomado partido por alguno de los lados pero creo que voy a pasarme para el otro se entiende por firma digital al resultado aplicado un documento digital un procedimiento matemático que espero que lo estoy leyendo que requiere información de exclusivo conocimiento del firmante encontrado bajo su absoluto control esto funciona con con un par de claves con una clave pública una privada con una generamos y con la otra leemos esto es una cuestión la infraestructura de firma digital es larguito de explicar nos contentamos con esto alguien externo nos dio un certificado y nosotros tenemos ciertas obligaciones con ese certificado y por eso cuando utilizamos ese certificado para imponerle nuestra firma algo esto permite que del otro lado se controle que el firmante sea efectivamente quien aparece como firmante y que el documento no haya sido alterado desde el momento en que se lo firma ahora vemos las presunciones mientras tanto la firma electrónica son todos datos ligados todos otros datos ligados a un instrumento electrónico un documento electrónico que no tenga aptitud de firma digital una clave un código para entrar a un sistema un mi nombre abajo de un mail en la medida que yo lo utilizo usualmente para como medio de identificación va a ser firma electrónica la diferencia cuál es que si la firma electrónica y yo estaba con la tesis restringida el 288 pero no es que yo quisiera reducir esa tesis es que es lo que dice el 288 pero ahora me estoy por pasar porque se ve que no lo reforman y cada vez tiene más agujeros en cualquier momento un trabajo explicando por qué yo considero que ya esa posición es insostenible la firma digital siempre te da un plus pero como no se llega a extender y realmente la firma electrónica se sigue usando exigir firma digital para que un documento se considere firmado realmente es me parece que en 2020 un exceso en 2018 pensaba otra cosa pero bueno está bien reconozco que cambió el parecer pensaba que las cosas iban a evolucionar de otra manera o que el código se iba a reformar pero no se reformó cuál es la gracia de la firma digital se presume bajo salvo por el contrario que toda firma digital pertenece al titular del certificado digital que permite la verificación de dicha firma o sea si está mi firma digital se presume que se utilizó ese certificado claro la diferencia ¿sabes cuál es la diferencia Oscar? ¿qué hay? hay en el externo a mí que está diciendo que soy yo el que firme y hay un certificado que yo tendría que mantener bajo ciertas condiciones y con ciertas obligaciones entonces se presume que lo que está firmado por ese certificado está firmado por mí salvo prueba en contrario y la presunción de integridad se presume salvo prueba en contrario que no ha sido modificado desde el momento de su firma estas dos presunciones estas dos presunciones sí en realidad sí actúa como tercero de confianza pero no le queda depositado el documento el tercero de confianza en realidad se queda con el documento y después bueno te lo muestra aunque en realidad en nuestro país los terceros de confianza también pueden proporcionar servicios de firma digital es un poco más largo no me quiero meter tanto con eso porque si no no llego a dar todo documento electrónico del código civil y comercial tenemos cuatro artículos que son fundamentales el 286 que denosta el soporte de papel puede hacerse costar la expresión escrita en cualquier soporte siempre que sus consejos sea representado con texto intelegible aunque su lectura exija medios técnicos sí Oscar dependiendo de cuál en algunos casos en algunos casos lo puede quedar depositado ahí nos iríamos nos iríamos mucho con este asunto pero en algunos casos solamente te lo gallean y en algunos casos quedan quedan subidos a su base de datos depende hay distintos tipos incluso hay uno en materia de familia que se queda con toda la comunicación y reenvía entonces lo tenés como depende de cómo lo sitúes al tercero confianza los instrumentos particulares pueden estar firmados o no y después te dice la categoría de escrito no firmado implica los impresos los registros visuales auditivos de cosas hechas sí dale dale después lo hablamos si querés o nos quedamos un ratito y lo hablamos un poco más mientras tanto en los documentos generados por medios electrónicos el requisito de la firma de una persona queda satisfecha si utiliza una firma digital que asegure indubitablemente la autoría e integridad del instrumento claro en San Luis es que en realidad Nelly debería ir por ahí o sea debería ser solamente firma digital y el 288 te habla de firma digital ahí hay toda una polémica que dicen bueno es una firma digital a ver pero si para la ley vigente la firma digital es A otra ley no te puede decir que la firma digital es B si es aceptado el tercero confianza el tercero confianza tiene plena es plena validez y se acepta esperá que me perdí la duda es si esto mantenía la firma electrónica o sea si el documento firmado con firma electrónica seguía subsistiendo algunos nos enrolamos por decir que en verdad la única firma que el código civil comercial aceptaba era la firma digital y en verdad dice eso el texto anterior permitía la firma electrónica yo estoy con los que prefieren la firma electrónica pero lamentablemente la ley dice lo que dice o sea yo no puedo hacer que diga lo que quiero que diga la ley de firma digital es más vieja esta ley es posterior y eso es lo que dice el código yo cuando explico el tema en el tratado digo miren a mí no me gusta lo que dice pero es lo que dice o sea yo no tengo que que acomodarlo según lo que a mí me guste lo que explico digo yo preferiría el texto anterior que decía que es el mientras se utiliza un método que razonablemente asegure que de hecho la ley posterior cuando permite los pagarés digitales utiliza la misma formulación que el proyecto originario o sea el código quedó sandwich en el medio pero no lo modifican o sea pero bueno yo creo que la realidad lo ha superado esto yo pienso eso Nelly no me apunté de gusto o sea no que diga yo para mí me parece preferir esto la ley dice lo que dice pero hay una polémica hermosa en esto hay una polémica hermosa y la verdad que somos los menos los que decimos que la firma electrónica no sería una firma para mí al sancionar este texto la corren a un costado pero bueno insisto hay varias opiniones y da para un lado y para el otro el asunto si me estanco en esto quizás no avanzamos con el resto y quería terminar una cuestión bueno ahora que sigue yo decía que los datos existen y todo el tiempo estamos generando datos y que esos datos pueden usarse en realidad los datos deberían usarse si nosotros creemos que hay un estándar de verdad jurídica objetiva que dice que el juez no debe encontrarla en todos los casos debe por lo menos propender a la búsqueda de la verdad jurídica objetiva parecería que cuando hay documentos electrónicos y esto lo puede ayudar a encontrar la verdad que está ahí afuera el juez debería ir al menos en su búsqueda esto revive una polémica súper súper interesante de dónde se sitúa el juez en la cuestión probatoria sabemos que el juez puede intervenir en la cuestión probatoria en el ingreso en la práctica en la valoración en la valoración porque va a tener que pensar qué peso le da a cada uno de los elementos de convicción que existen en la práctica va a tener que intervenir en la producción de los distintos medios probatorios y en la incorporación de la fuente y en el ingreso porque a veces el juez va a poder decretar que de oficio se incorpore y se produzca alguna prueba o sea la prueba puede llegar al proceso de propuesta de parte o a iniciativa del magistrado a su vez si la propuesta de la parte la puede impulsar la parte o la puede impulsar el magistrado pero yo quiero ir por el lado de la prueba de oficio la cuestión de la prueba de oficio tiene que ver con una actitud volitiva del juez tiene que ver con una actitud volitiva del juez que hace que el juez vaya a él en búsqueda de alguna fuente probatoria y de su incorporación al proceso esto reaviva una polémica de antaño más vieja que la pérdida entre Río y Ken que es la lucha o la discusión entre activismo y garantismo de hecho la división entre activismo y garantismo divide casi la provincia de Santa Fe están los de la escuela activista que dicen que el juez tiene el deber de ir a la verdad jurídica objetiva que respeta respetando el derecho de defensa de las partes puede tomar una posición activa que tienda justamente a incorporar la mayor cantidad de prueba posible y demás mientras tanto que la postura de garantismo dice que el juez debería ser un árbitro que termine dándole la razón al que mejor consiguió producir su evidencia pero el juez no debería perder ese lugar equidistante que tiene un árbitro en un partido como imaginarán camino por el lado del activismo y creo que hay todavía hay un activismo 2.0 que podemos denominar tecnoactivismo y que es el activismo que además de valerse de los medios probatorios clásicos empieza a aprovechar otras posibilidades que nos da la proelectrónica sabemos que la red es una fuente infinita de información la red es como el libro de arena de Borges o sea donde lo hablamos seguimos encontrando info y mucha de esa info nos puede servir para el proceso y si el juez tendría que buscar la verdad jurídica objetiva parecería que parecería que la existencia de los datos si alguien se le activó el micrófono la existencia de los datos debería tender a su incorporación ahí estoy Alejandro quiero nada más cerrar con esto si ustedes vieron hay un meme que anda dando vueltas el del juicio de alimentos nosotros lo subimos lo subimos y prepárate para lo que sigue Rodrigo nosotros subimos un meme que está re bueno que tiene cuatro imágenes ¿no? y dice en Facebook y hay un coso de dólares en Tinder y el chavo está navegando así con con un par de chicas en no sé en LinkedIn no en Twitter y está ahí no sé de criptomonedas en la audiencia de divorcio está hecho como un mendigo en la audiencia de alimentos está hecho como un mendigo y eso pasa mucho o sea te viene la audiencia pobrecito y después si te metes en su Facebook te decís wow flor de vacaciones Alejandro abrite el micrófono si querés prendete la cámara y te escuchamos o me estaba saludando vale bueno no sé no sé no sé no sé no sé si está escribiendo Ale bueno no importa si llegás después interrúmpime cuando sea no no cero drama ahora ¿qué pasa? ¿cómo juega esto incorporar prueba electrónica de oficio? bueno en realidad igual si la prueba electrónica gira alrededor del documento electrónico pues en verdad siempre la prueba electrónica está girando alrededor del documento electrónico o sea no hay prueba electrónica que no sea un documento electrónico ¿si? piénsenlo si el juez puede requerir esto está para el Código Procesal de Nación pero ustedes seguramente tengan algo similar en su código si el juez puede requerir que de oficio se traigan documentos que las partes terceras tengan en su poder puede de oficio ir a buscar los documentos que considere que son necesarios en la medida que respete el derecho de defensa de las partes y para ello en la medida que se valga que se valga de los medios de prueba utilizables acá en González Elisa dice la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires dice hay algo que no puedes hacer que es ir y meterte de oficio en la red buscar información al momento de sentenciar esto era para aprobar una que dos empresas conformaban un grupo el Tribunal de Trabajo había dicho no me metí en la página internet como vi que estaban juntas conforman un grupo eso no es así eso no es así a ver es un documento electrónico y a nadie se le ocurriría en su sana lógica ir a buscar un documento y traerlo al momento de sentenciar suspenderás el llamamiento de autoparantesis y le permitirás a las partes defenderse yo soy súper activista pero creo que el derecho de defensa de las partes debe respetarse y siempre ese es el límite del activismo ¿sí? otro más reciente clickeando acá lo ven y hay una muy buena nota fallo de esto de 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 creo que con Ordóñez que se fue de oficio fue de primera instancia de oficio había visto un video de YouTube y escribía lo que veía en el video pero lo hizo al momento de sentenciar o al momento de sentenciar te podés poner a mirar prueba ¿por qué esto? gente es prueba es un documento a ver la nube no son los padres la nube la nube son computadoras que están en algún lado donde hay info ¿sí? o sea la información nosotros vemos está en una computadora en un discorrigio en algún lado pero está ahí ¿sí? entonces cuando nosotros vamos a buscar ¿qué estamos haciendo? agarrando un documento y viendo un documento que está en algún lado la lógica es que yo al momento de sentenciar no salgo a mirar documentos si no salgo a mirar documentos en papel ¿por qué salgo a mirar documentos electrónicos? ¿por qué es más fácil? no lo incorporaré por los medios de prueba ahí se bajan el antecedente en otro caso encontramos esta frase que es hermosa por una remera que es encontrándome a un clic a la Cámara Nacional Civil Salá esto del año pasado es un plagio de escritos judiciales no está en el link pero si lo buscan lo encuentran creo que lo tenemos subido también en el foro encontrándome a un clic de distancia la verdad jurídica objetiva es una frase que es hermosa un clic de distancia la verdad es una de esas frases que podés ponerte para cuando tenés que empezar a indagar en las redes ahora hay un problema previo y acá si quiero escucharlo despiértense y si no voy a empezar a preguntar por nombre si va a ser peor internet y los hechos notorios ustedes creen ustedes creen que los hechos que están en la red ustedes creen que los hechos que están en la red son hechos notorios o dicho de otra manera ustedes creen que un hecho por figurar en un sitio web se transforma en notorio y por tal exento de prueba quiero escucharlo por favor den miren dejo de compartir el powerpoint bueno o por el chat dardo dice que no quien más no mariana dice que no nely dice que no nadie dice que si público si notorio no saquea dice que si no puede ser falso puede ser fake inducir error bien dependerá más si viene la red de ninguna manera bueno listo señoras y señores hagamos un pequeño ejercicio les cae el juicio por la caída de Sergio Devis ¿alguno de ustedes pensaría que Sergio Devis está vivo? a ver si ¿alguno de ustedes cree que Sergio Devis está vivo? la información puede ser no a ver todos saben que Sergio Devis está muerto y la mayoría vimos el video a ver estar un poco loco dice ahora yo no digo que se han hecho no pero es un trabajo muy bueno está muerto solo que la información no solo se obtiene en internet en este caso puede ser también lo que trato de explicar con esto la cuestión es compleja bueno miren cuál compleja es vamos a hacer una cosa más alguno de ustedes es de Racing que es conocido por la mayoría Oscar ¿vos sos de Racing? Dios te libre no pero Oscar ¿vos sos de Racing? no ¿quién es de Racing? el que diga alguno que ponga soy de Racing super de Racing Oscar super de Racing bárbaro bueno ustedes lo que son de Racing ¿conocen un jugador que se llamaba Juan Alberto Barbas? sí lo conocen bien resulta que Barbas le hizo un juicio a Racing le hizo un juicio a Racing por una cuestión salarial Barbas y su abogado tuvieron un problema de autoestima que creyó que todo el mundo sabía que le había sido jugador de Racing y lo consideró un hecho notorio se autoeximió acá está el fallo se autoeximió de probar que Barbas era jugador de Racing entonces la corte ¿qué dijo? la corte dijo el actor alegó que se trataba de Racing la institución demandada negó que Barbas fuera jugador de Racing y entonces dijo dice la corte no advierto la notoriedad del hecho bien dejamos compartir dejamos compartir pantalla los invito a que hagamos un les invito a que hagamos un 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 ejercicio vamos a poner eh sacanse o achiquen el zoom y vamos a poner Juan Barbas Racing ¿sí? yo lo estoy haciendo a mi pantalla ¿sí? lo estoy haciendo a mi pantalla y se las voy a compartir escribimos en el buscador de Google Juan Barbas Racing y tenemos la Wikipedia el cuadro del quilombo este cuadro ha traído más un quilombo todavía el cuadro del quilombo no digo que Racing sea el cuadro del quilombo digo que este cuadrado acá ese cuadro del cuadro del quilombo tenemos algunas discusiones fuertes y tenemos racingclub.com.ar ídolos Juan Barbas página oficial sitio oficial de Racing y cliqueamos y aparece Juan Barbas con estos argumentos este muchacho o sea fue un héroe fue un héroe para todo menos para el caso en que se planteó que Juan Barbas venía venía te hizo certificado por ejemplo podías un reconocimiento judicial también sigo vuelvo yo quiero decir esto en la página de internet de Racing en la página de internet de Racing aparece mencionado Juan Barbas como ídol no creo que esto sea no creo que esto sea un no creo que esto sea un hecho notorio no creo que sea notorio estoy totalmente de acuerdo con la corte que no es notorio pero igual algo me sigue haciendo ruido no sé si a ustedes también pero a mí hay algo que me sigue haciendo ruido que Racing haya negado que este hombre era jugador de club y que en su página oficial esté mencionado yo les pediría yo les pediría a ustedes saber un poco de creatividad en esto pensar afuera de la caja pero adentro de la caja también en medio de probatorios clásicos esto de que de que Racing mencione en su página oficial a Juan Barbas como ídolo y como jugador del club ¿qué tipo de prueba es? dentro de los medios que conocemos ¿qué medio de prueba es? vamos quiero ver ese chat volar exactamente confesional exactamente es una confesión hecha ante el público en general hay una confesión que se ha admitido como jugador no significa que pueda no hacer querella club no, no, está bien lo que acá está Oscar en discusión es si el tipo había sido no jugador el club decía esta persona no fue jugador de club ahora ¿no les suena a ustedes casi temerario que un club mantenga a una persona mencionada para el público en general en su página oficial a una a una persona y que en paralelo te niegue esa calidad en un proceso cuán deslegitimada queda la justicia cuando toma este tipo este tipo de no, no era no, era raci no, el juez debía ser rojo no, el juez también debía ser raci cuán deslegitimada queda la justicia acuérdense esa definición tan célebre de CUTUR 2.0 pixelado y todo el pobre que decía que lo del hecho notorio tenía que ver con que el juez no desconozca en el expediente lo que todo el mundo sabe afuera esto es accesible a todo el mundo e igual lo desconocemos no digo que sea un hecho notorio lo que digo es que la red nos invita o nos obliga a repensar formas de trabajo a la luz del estándar verdad jurídica objetiva si hay algún garantista entre ustedes en este momento puede hacerme un bombing empezar a gritar y poner mis imágenes y tachotarme todo el powerpoint es mi pensamiento no digo que sea la verdad Juan Barba hackeó a Racing compró no, le compró la página a Google y está redireccionando sí sí pobre Juan Barba pero la cosa es que Juan Barba se quedó sin juicio se quedó sin juicio creo que lo embromó su autoestima por decir ¿quién no va a saber que yo fui jugador de Racing? entonces se autorrelevó de probarlo pero bueno pareció que el abuelo dijo quedate tranquilo y los juancitos decía vos te conocen todo y después terminó pagando las costas porque es laboral pero bueno no sé lo que digo gente es hay que repensar algunas cosas invitándonos a repensar en estas cosas quiero mostrarles lo que está sucediendo en muchos juzgados y no se sabe ¿qué modalidades tenemos? no traje todos los fallos para analizar porque no daba esto es una clase entera de tecnotismo que si quiere un día lo hacemos y miramos todos los fallos que hablan de esto ¿qué mejor lugar nos encontramos para conocer la relación entre las personas que Facebook? alguno de ustedes puede decir bueno pero el hecho de que tengas amigos en Facebook no quiere decir que seamos amigos ¿verdad? seguramente pero que una persona declare que desconoce a otra que desconoce a otra absolutamente Fermín Galiente llegó a la sala de espera que desconoce a otra completamente y después aparezca en Facebook comentándole que bien la pasamos genera un problema por lo menos a mí me haría ruido uso de Google Maps hay muchos juzgados muchos tribunales muchos órganos jurisdiccionales que están empezando a utilizar Google Maps para situarse en los lugares y de hecho están empezando a incrustar imágenes están empezando a incrustar imágenes en las decisiones y creo que acá no hay nada de malo porque en realidad la distribución de las calles es de público y notorio conocimiento incluso de de la tierra de ustedes lúcidamente viene la sentencia de Abelardo Lanclares que habla de haber utilizado Maps o Street View es una cuestión de anulidad de notificación está buenísima entonces tenemos que subir a nosotros al foro Street View bueno esto lleva un paso más porque no es que solamente usamos Street View para Maps para situarnos sino que usamos Street View nosotros tenemos ahí un fallo me parece que nos quedó bastante interesante analizamos toda la cuestión andá decíselo a la cámara de San Isidro que usó Google Maps para medir un río y dijo el río mide tanto porque Google Maps mide tanto andá a explicárselo a ellos no es preciso mirá para la disposición de las calles a veces sí es una lástima no puede haber hecho toda esta clase con todos los fallos y todo porque la verdad que es muy rico lo de los fallos después saben qué les voy a dejar por el tecnotismo están todos los fallos igual les dejo al final queda algo más pero estos fallos están subidos en nuestras redes tranquilo no a ver un elemento más para analizar la distribución de las calles antes tenías la guía física ahora tenés Maps nosotros en este antecedente que les digo lo que había que valorar si había una rotonda o no el juez lo había valorado y había usado Street View nosotros decíamos que en realidad no se debería utilizar Street View al momento esto es sintéticamente lo que decíamos en la sentencia no se debería que Street View es un documento que es un documento súper grande que no lo vas a cruzar al expediente entonces lo que hacías era hacer una especie de reconocimiento judicial remoto asincrónico explicando que Street View no estaba actualizado en tiempo real pero qué pasaba que el perito lo había graficado la rotonda o sea el círculo estaba dibujado en un planito pero no lo había explicado y nosotros nos metimos el juez de primitiva se metió para verla y nosotros directamente pegamos las imágenes y qué dijimos que si el juez quiere ver Street View lo puede ver pero debería hacerlo en una audiencia con las partes presentes para que dijeran lo que quisieran decir para que pudieran defenderse y una vez hecho esto entra inmaculado porque juez estaría reconociendo un documento y las partes podrían decir lo que quiere decir por ejemplo hay muchos fallos en la Cámara Nacional Civil que han validado Street View y hay otros y hay otros que han dicho no, mira Street View no sirve porque vos lo que querés probar es si había un semáforo o no y el semáforo lo pueden haber puesto después hay para todo les digo de esto se encuentra para todo busquen en nuestro en nuestro en nuestro sitio ahora les dejo el link todo qué quiero decir con esto son herramientas que existen mandar a confeccionar código croquis es algo que está en el código y no sé para qué vamos a mandar a Chago Eugenia para qué vamos a mandar confeccionar creo que sí creo que ya lo hizo el autito de Google en algunos casos puede ser más específico sí en algunos casos no lo comparto yo no comparto esto de haberme vivido un río con Maps no pero para cuando es la disposición de las calles lo que querés ver por ejemplo a cuántas cuadras había un testigo de la parte y todo eso te puede dar una utilidad más o menos piola recolección de información en sitios web hay también y lo más sorprendente gente es la recolección de información en Wikipedia de esto hay un montón de fallos de hecho clickeando ahí van a ver todo lo que lo usaron en el exterior y yo encontré aproximadamente 50 fallos 50 fallos de uso de Wikipedia Sebastián ese no no te quiero decir que hay un fallo de uso de Wikipedia de la corte de Mendoza así como te lo digo yo que pensaba que eso estaba recontra mal después vi no 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 pero la jurisprudencia extranjera hay un fallo muy bueno en la corte de Texas que lo pueden encontrar ahí no me pregunten la carácter que analizó detenidamente lo del uso de Wikipedia y dijo no es lo ideal pero en algunos casos puede usarse es la biblioteca claro lo que pasa que es la biblioteca de Alejandría del presente tomada donde cualquiera se puede meter y modificarlo entonces tenés ahí una cuestión claro tenés ahí una cuestión es súper espinoso el tema yo hice un trabajo de esto que va a salir en una revista próximamente que no la puedo compartir porque también es una revista que está bajo un sello editorial así que me matan si ando regalando esta información pero si les puedo dejar si les puedo dejar mi trabajo de manifiesto el tecnoactivismo donde no está lo de Wikipedia pero les dejo el otro PowerPoint donde si están los fallos mencionados sobre Wikipedia yo después les voy a dejar a Ariadna o a Sol les voy a dejar este PowerPoint y el otro y acá se termina lo que tenía te vas a ver a Razy mirá corté antes para que pueda decir mirá corté a las 7 en punto como era prometido le metí pata para las 7 gente yo vi que son yo vi que son acá dejo de compartir yo vi que son 103 en un momento eran 150 quisiera que tengamos hoy 150 seguidores más en nuestras redes no 150 no porque bueno muchos de ustedes ya nos siguen estaría buenísimo que nos sigan en el foro en 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 iProcesal que toda esta info si les pareció buena bueno a toda esa y le ponemos cosas más divertidas todavía no sé si alguno tiene alguna duda si alguno tiene alguna pregunta yo les voy a pasar Ariadna Basol les voy a pasar el PowerPoint para que se los distribuya les voy a pasar también el PowerPoint de tecnoactivismo te voy a pasar Nelly voy a dejar el PowerPoint de tecnoactivismo que es este pero un poco más un poco más largo que están mencionados todos los fallos y en todos los lugares donde veas un vínculo te metes y si no te metes en eProcesal.com o en nuestro Facebook en nuestro Twitter y vas a ver muchas cosas el video de Gato ¿quieren verlo? bueno si alguien quiere ver el video de Gato nos quedamos 5 minutos más si alguien quiere hacer alguna pregunta vaya preparándolo a ver si si mi conexión me lo deja hay un montón de comentarios felicitándote diciéndote que fuiste muy claro que fue excelente así que me parece que se va a tener que venir la segunda parte yo no quiero anticipar nada pero tranqui si hacemos despreocúpense podemos hacer algún tema en particular bueno prepárense que ahí les voy a compartir ahí estamos con la hipnoteca igual el más gracioso de todos que después después también les puedo pasar es el después con mala conexión ese es más largo pero este hipnoteca prepárense que es muy muy bueno voy a compartirles mi pantalla ya mismo de YouTube estamos ahí y prepárense para mejor I believe you have a filter turned on in the video settings you might want to can you hear me judge I can hear you I think it's a filter it is and I don't know how to remove it I've got my assistant here she's trying to but I'm prepared to go forward with it I'm here to lie but it's not I'm not a cat I can I can see that I think if you click the up arrow next to the yo creo que lo mejor del video es cuando le dice estoy acá en vivo y no soy un gato y es como que se queda porque después se queda como diciendo si ya sé que no sos un gato le dice yo creo que yo creo que es muy bueno el juez este es bueno pero el que el que es juez con mala conexión después se los voy a pasar ese es trágico ese Perú y entonces el abogado le dice juez yo no sigo porque usted no me está escuchando y el juez sigue terco y le decía si yo lo escucho pero el abogado hablaba y el juez no lo escuchaba entonces le ve y el abogado le decía usted me está violando el derecho de defensa de juicio porque hablo y usted no me escucha y entonces el juez seguía me escucha secretaria es terrible es trágico así hay un montón está el juez que sale sin pantalones que se levanta y se ve que está con la toga y se le ve la cola atrás el abogado que sale en calzoncillo que se corre para atrás y está en calzoncillo después está el otro que pensó que apagó la cámara y se pueden tener relaciones con la novia hay un buco en todos los links se pueden tener relaciones con la novia y los otros seguían en la audiencia y el tipo con la novia es terrible es terrible o sea el zoom es un peligro después le paso ese powerpoint después le paso esos links para que se rían un poco de la gente que ha cometido errores en las audiencias por zoom veo ahí Larisa que anda con una niña que tiene sueño y a ver le vamos a mostrar le vamos a mostrar algunos de ustedes habrán jugado Frogger y Frogger iba al trabajo o sea es triste pensar que Frogger iba al trabajo y lo atropellaron todas esas veces cuando me quede sin trabajo de esto cuando se acabe el proceso electrónico me pongo a hacer changas en un jarendi fan chicos alguien tiene una pregunta si nadie tiene una pregunta ha sido una charla para todas las edades para todas las profesiones todos los niveles así que muy buena bueno yo se la paso a la gente de la organización yo ahora se lo paso así que bueno Hernán perdón que interrumpo soy Mariana estaba hablando a Sol pero no me vio hay una pregunta que quiero escuchar tu respuesta porque creo que no va a tener desperdicio que preguntaba Dardo Dardo tiene que notificar en base Marambio y lo mandaron a notificar por cédula ley yo vivo en Tierra del Fuego con lo cual base Marambio es nuestra me imagino que no sé teníamos que mandar un oficial del Poder Judicial a no sé en un Hércules porque no hay no hay oficiales notificadores en base Marambio ¿y qué tipo de juicio era Mariana? no sé había que preguntarle a Dardo que debe andar por ahí que estaba recién consultando ¿qué tipo de alimentos? Dardo agarrales todos los fallos nuestros que tenemos en el procesal de notificación por Whatsapp decirle que viola que viola el derecho de tutela judicial efectiva que no vas a mandar a alguien a base Marambio que incluso mandar a alguien pará porque vos le mandás a alguien a base Marambio imagínate le mandar el oficial de justicia y le lleva el COVID ahí o sea el riesgo que generás o sea en verdad es de una atrocidad y apelá Dardo o sea planteáselo decirle que querés ir por Whatsapp y que y que no realmente no podés no 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 podés la verdad que no que es de cumplimiento imposible que te está frenando todo el juicio el problema que quizá el demandado te va a decir bueno yo no me puedo defender estas condiciones pero bueno por lo menos que le fijen los alimentos provisorios no sé si tendrá un abogado en base Marambio se puede contactar con alguien o sea que le amplíen el plazo lo que le quieran hacer pero realmente dejarte sin poder notificar ahí más allá del chiste de la broma y todo eso es una violación enorme del derecho de defensa en juicio buscá que tenés todos los fallos nuestros todas las las sentencias hay varias de notificación por Whatsapp y hay algunos artículos de eso yo no he escrito ninguno si no te lo pasaba a ver si te servía pero peleá la muerte Dardo y si lo conseguís y te dicen que sí adelante y si lo conseguís y si no lo conseguís te dicen que no sacá una captura de pantalla donde te diga que no y mandánoslo que lo subimos por ahí procesal y te juro por eso que tenemos ahora 6200 6200 6200 de seguidores va a haber 6100 personas riéndose de una jueza que manda a alguien a notificar la base Marambio y quedate tranquilo que me encargo de hacerle personalmente ese copete y no vamos a reír mucho por lo menos le vamos a hacer pasalo sí el de notificación telefónica pasalo porque ¿sabes qué? hay que mostrar lo que se hace mal y lo que se hace bien no estoy tan seguro de la notificación se haga bien pero manden manden todo lo que quieran nos buscan en el procesal en el mensaje che tengo esto para pasarte y nos mandan fotos nos mandan capturas nos mandan lo que quieran que es un foro gente y se hace en base a lo que encontramos nosotros yo cuando me levanto a la mañana mientras desayuno antes de ponerme a trabajar surfeo un poco las redes y lo que encontramos y lo que nos mandan y si nos mandan nos engrandecen un montón y es una comunidad piensen que nosotros eso lo hacemos gratis así que nada todo lo que nos puedan sumar nos sirve un montón así que bueno lo que quieran estamos a su disposición un teléfono en mi casa está por explotar la casa bueno podemos dar por concluido gracias Hernán puedes ir ya lo viste todo todos muy conformes les agradezco mucho no sé Sol si tienes que cerrar vos algo así la próxima vez que me invitan vendré con otra remera no por supuesto no es necesario después la próxima vas con la remera de gatitos o alguna de un superhéroe estaría peor tengo una de gatitos rosa que la que usé para el jacatón el último jacatón lo último que hicimos en presencial fue el Global League jacatón no sé si alguno de ustedes estaba ahí en el jacatón y tenía una remera de gatitos rosa y fui recontra Polino en el jurado y mi primera devolución fue súper dura y la verdad que me dolió haber hecho eso con una remera de gato rosa pero sí tiene un gato así como una pila porque yo tengo una gata ahora no está acá se llama Catalina algunos de los que nos siguen en la red la deben conocer es como una especie de mapache es como roca y racún pero no es un gato siberiano así que bueno nada es nuestra hija gatuna tenemos un hijo guaparón y una hija gatuna y hoy es el Día del Animal así que muy felices muy feliz día a todos sus hijos hijas animales o a sus convivientes animales mándenle un saludo de parte del Foro de Derecho de Proceso de Electro y como no lo dejo que quiero ir a tomar la merienda y tengo que preparar una clase para mañana que no tengo ni idea que es lo que voy a decir gracias Hernán muchas gracias gracias a todos por participar y bueno nada los esperamos el próximo jueves